Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color se para, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces, simplemente, seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Capó. La discusión política por estos días pareciera centrar la mirada en explicar cómo llegamos a la situación actual. El trazado de la línea interpretativa pasa por explicar la sorpresa que representa Milley, la caída del caudal de votantes del macrismo, y un oficialismo que, pese a la adversidad de los datos de la economía, aún apuesta con fuerza, y probablemente con chances, a dar vuelta al partido. Se multiplican los análisis, plantando mojones de referencia, en las circunstancias de un pasado inmediato, casi coyuntural. Pero tampoco parece servir como motor de arranque. Y proliferan los análisis que no se articulan, ni dan respuesta a los resultados de las encuestas, y menos en los resultados de las urnas. Muchos de los intelectuales que intentan aportar contenido a las propuestas para el mundo político, ensayan reflexiones, pero que no alcanzan a anclar en las usinas que movilizan las consignas políticas, y por consecuencia, no le dan apoyo firme y claro a los candidatos. Se podría afirmar que ningún análisis del pasado inmediato puede explicar la encrucijada política de hoy. Y más allá o más acá del análisis del discurso mediático y de la evolución tecnológica, existe un pasado que vuelve con intermitencia e intenta seducir a un público para el que la historia no está contenida en su acervo social y político, digamos en su menú eleccionario. Y no hablo de veteranía o juventud. La lectura e interpretación de la historia es multietaria y transversal, pero como dirían algunos, carece de prensa y de público. Existe una propuesta diferente que nos invita a mirar en retrospectiva intentando buscar en la persistencia de la puja entre fragmentación de la cosa pública y lo privado por un lado y la mirada integradora por otra. Allí vamos con nuestro invitado de hoy. Los paramilitares, la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras... Y bueno, sí, a mi lado, Pablo Méndez, Pablo Martín Méndez. Gracias por venir, Pablo. Él es doctor en filosofía, doctorado en ciencias sociales, licenciado y profesor en ciencias políticas, investigador, asistente del CONICET, profesor regular de la Universidad de Lanús y profesor regular adjunto de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la UMET. Y voy a confesar que lo llamé la semana pasada, la anterior, ya no recuerdo, con la idea de invitarlo a él con alguien más para hablar de algo que empezaron a desarrollar unos años atrás, durante la pandemia, que era el fake news. Un momento que es como un mojón en la historia de la deformación de la información. Perdón por la redundancia, pero podemos establecer ahí un punto de partida que es fácil de identificar. Y la contestación de Pablo fue una propuesta que era leer un par de artículos que había escrito para medios importantes, como Página 12, como Perfil, con una... no sé si hay una propuesta. Hay una mirada, una invitación a mirar la historia política argentina con una mirada de largo plazo y no coyuntural que por ahí ensaya una respuesta a lo que nos está pasando. ¿Lo ves así, Pablo? Estoy explicándolo más o menos bien. Sí, perfecto. Yo, ante todo, quiero agradecer el espacio y la invitación. Y respecto a lo que dijiste en la editorial, me parece que es importante retomar la historia y no quedarnos ni en el presente ni en el vértigo del presente, pero tampoco en el pasado inmediato. Porque a veces se analiza a mi ley como un fenómeno comunicacional y se lo analiza desde lo comunicacional y se lo presenta como un político disruptivo, un político que incluso niega la política, ¿no? Pero estas ideas que defiende mi ley, este tipo de discurso que trae, tienen una larguísima historia en la Argentina. Se remontan desde el arrocamiento de Perón, ya empiezan a circular en nuestro país. O sea, es que me llamó la atención porque hace referencia a un político que por millado, por nombrado, como al sogaray, como exponente de una idea, nos invita a introducirnos en eso que vos estás diciendo. Vos marcas, más atrás inclusive que Perón, vos marcas el año 30, ¿sí? Como lo marcan muchos. Y quizás haciendo una referencia a la generación del 80 también. No descarto esa mirada hacia atrás como un compendio de mojones en los cuales uno puede apoyarse en la historia. ¿Cuál es la puja que vos ves como significativa? Mirá, justamente, el liberalismo en la Argentina tiene una historia que se puede remontar si nos vamos hacia atrás, al Verdi. ¿Sí? Y toda la forma de Estado y de sociedad que se empieza a construir y de mercado y relaciones entre Estado, sociedad y mercado que se empiezan a construir después de la batalla de Pavón. ¿Y cuáles son las consignas que se manejan por entonces? En ese momento se había construido un Estado liberal, liberal en lo económico, conservador en lo político. Quiero hacerte, disculpame que te interrumpa, pero es muy vertiginoso. Cuando hablas de liberal, porque hay neoliberalismo, liberalismo, la gente a veces no entiende, hay una concepción que viene de Estados Unidos. Exactamente. Bueno, ¿y qué propone eso? Bueno, como te decía, en la Argentina tenemos una tradición liberal que se construye sobre todo entre las décadas de 1880 y 1930 con el modelo agroexportador como base económica y esto entra en crisis en los años 30. Pero el liberalismo entra en crisis en el mundo en los años 30. A partir de lo que conocemos como la Gran Depresión, la década de la crisis económica que se sucede durante los años 30. Y hay dos grandes momentos entre los años 30 y 40 donde el liberalismo se empieza a reconstituir y a partir de allí se lo empieza a llamar neoliberalismo. Estos son el coloquio Walter Lippmann que se celebra en París en 1938 previa a la Segunda Guerra Mundial y la más conocida es la Montpeleran Society que se celebró en Montreux. Y ahí van muchos de los liberales que citan Milley, entre ellos Hayek y von Mises. Esta reunión se hace en 1947 y lo que se proponían eran generalmente economistas que se proponían cómo refundar al liberalismo después de la crisis del 30 donde se había mostrado que el libre mercado había llegado a un punto de quiebre. ¿No es cierto? Y ahí muchos empiezan a hablar abiertamente y decir, bueno, hay que ir por un nuevo liberalismo, un liberalismo moderno, un neoliberalismo. Y aquí en la Argentina en los años 40 y 50, sobre todo en los 50, hay economistas, intelectuales y funcionarios públicos que empiezan a leer a los Hayek, a la escuela austríaca, a los von Mises, a los liberales de Alemania también que habían intervenido en la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, los empiezan a leer y dicen, bueno, Argentina necesita, así como Alemania entra en un proceso de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial y se forma lo que llamamos habitualmente, que se ha citado mucho, esto viene de la época de Menem, el milagro alemán, se lo conoce como la reconstrucción y el despegue que tiene Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde se dice que estuvieron metidos muchos liberales ahí de Alemania. Bueno, tenés gente en Argentina como Alzogaray, que te dice Álvaro Alzogaray, recordado por la frase, hay que pasar el invierno ministro de Economía de Frondizi, también fue ministro y funcionario de la Revolución Libertadora, de la autodenominada Revolución Libertadora. Alzogaray, ya te decía, desde el fin de los 50, hay que, lo que se aplicó en Alemania, el modelo alemán, hay que aplicarlo a la Argentina post-peronista, ¿no? Y de hecho llega a comparar a Perón con Hitler, hay muchos de estos intelectuales y economistas que comparan a Perón con Hitler, dicen, bueno, necesitamos ir por el milagro argentino. Alzogaray termina viendo ese milagro argentino con el menemismo, de hecho fue un acérrimo antiperonista durante más de 40 años y termina apoyando a Menem porque dice, bueno, es el que viene a traer un modelo parecido al de Alemania a la Argentina. Esa es una de las líneas por las que las ideas neoliberales entran a la Argentina. Después tenés otro referente muy citado por Milay, que va a cerrar el día de mañana el acto con Milay, que es Venegas Lynch, Venegas Lynch hijo. Venegas Lynch hijo es una figura importante en la historia del liberalismo, del neoliberalismo en la Argentina, pero más importante para mí es Venegas Lynch padre porque es uno de los primeros que a fines de los 50 se empieza a traducir y atraer a la Argentina a Hayek, a Von Mises, a Leonard Reed. Leonard Reed es el fundador del libertarianismo en Estados Unidos. En 1946 crea la Foundation for Economic Education, una fundación para la educación económica del pueblo sería. y Leonard Reed tenía muchos contactos con Venegas Lynch padre, un empresario betivinícola de Mendoza y él funda un centro en el 57, un centro que se llama el Centro de Estudios sobre la Libertad y una revista que empieza a circular, que circula hasta los años 90, donde empiezan a traducir a Hayek y empiezan a intervenir muchos intelectuales, economistas, funcionarios de la época, estoy hablando de los 60 y 70, donde empiezan a circular estas ideas porque a veces tenemos una imagen de que el liberalismo o el neoliberalismo entre la Argentina en el 76 con Martínez de Hoz. Sin embargo, eso es cierto, pero las ideas neoliberales se venían discutiendo en la Argentina y venían circulando desde el 55 o un poco después, desde fines de los 50, la segunda mitad de los 50. y hay muchas cuestiones que trae mi ley que uno a veces se retrotrae bueno, ¿y cuándo fue el último? Cuando hablé de la dolarización y otros puntos, otros tópicos que trae que uno se remonta a veces a los 90, yo creo que hay que remontarse a los 70. Déjame que te haga una pregunta para que sea un poquito más claro para los oyentes, para tipos como yo que no entendemos economía. si bien te interpreté en los textos que se publicaron ahí en Página 12 y Perfil, que fueron las dos notas que leí, el liberalismo propone divorciar la actividad política de la actividad económica, ¿no? Es decir, hay como un divorcio como si la economía fuese una ciencia exacta que se puede estudiar independientemente del concepto ideológico de quien gobierne. Lo cual, para los tipos que estamos pensando todos los días, no resulta bastante contradictorio, ¿no? Es que ahí, mira, yo he estudiado varias escuelas neoliberales que emergen de los 40 y 50, sobre todo desde la Montpelan Society, es como el punto de origen, y he visto que en todos, el neoliberalismo no se puede hablar de un solo neoliberalismo porque tiene varias corrientes internas, tiene la escuela austríaca, la escuela alemana, la escuela de Chicago, la escuela de Virginia, hay varias corrientes, muchas de esas dialogan con el neoliberalismo acá en Argentina, o con intelectuales que adcribían esas ideas. Y lo que he visto como punto en común de todas estas escuelas que también tienen sus discusiones internas, es que hay un proyecto que consiste en despolitizar la economía. ¿Qué quiere decir despolitizar la economía? Que el pueblo no pueda intervenir en las decisiones económicas a través del voto democrático, que más allá de los gobiernos que votemos, haya un modelo que sea intocable, que trascienda a los distintos gobiernos, que trascienda a las distintas ideologías, y que sea un marco y un modelo económico, un orden económico que no se pueda tocar. Acá en Argentina lo más parecido que tuvimos a eso fue la convertibilidad. que de hecho entre Meni y La Rúa la convertibilidad se mantiene y vimos el costo que tuvo salir de la convertibilidad. Está esa idea de que el modelo económico no se puede tocar, debe quedar fuera de discusión y fuera de la intervención del Estado o fuera de los políticos o los dirigentes que vote el pueblo a través de elecciones y que en todo caso lo que se discute siempre se pone la discusión en la política. Siempre la discusión es la política. Los modelos no fallan, lo que falla es la política y ahí te corren el foco, ¿no es cierto? Porque acá nos pasamos discutiendo de que bueno, que la política hay que arreglar tal cosa, que la política es el problema, pero nunca discutimos de modelos económicos, que me parece que ahí es donde tenemos que poner a veces la discusión. Ahora, ¿cómo conjugas vos la vida cotidiana de una sociedad que divorcia el concepto de economía, la desarrolla como una ciencia exacta con las necesidades de la población? Es decir, si yo tengo algunas falencias en educación, debo invertir en educación. Si tengo falencias, digamos, tengo hambre y pobreza, debo invertir como Estado en resolver esos problemas que escapan. Es decir, podríamos decir que la decisión de la economía es al revés, debe ser una decisión de la política la que determine la manera económica de resolver una situación. No quiero hacer la analogía que hacemos siempre que es una familia, le falta el hijo, porque me parece que un país no se debe mover así. A veces sirven esas analogías, pero en este caso no. ¿Te parece bien divorciar las cosas de ese modo? Lo que pasa es que ese divorcio tiene un costo. El proyecto de despolitizar la economía, despolitizar la economía hablamos de que no hay intervención de sindicatos, de sindicalizar, de poner modelos que no se puedan discutir. Es como una moneda con dos caras. Por un lado despolitizamos la economía y por otro lado polarizamos la sociedad civil. Porque si uno se pone a ver los discursos que emergen, que vienen, traen los Alsogaray, los Venegas Lynch, los Pinedo, también Pinedo Abuelo, el abuelo del actual Pinedo. Es muy importante para entender la historia del liberalismo y la renovación del liberalismo en la Argentina. Todos te plantean lo mismo. El problema acá no es democracia o autoritarismo, que fue una discusión muy de los 60 y 70 y también después de los 80 trasciende, sino que el problema es si vos querés una sociedad de libre mercado o una sociedad planificada, dirigida por el Estado que puede terminar, como decía Hayek, en un régimen totalitario. ¿Y son las dos únicas opciones que se visualizan? Esas son las únicas dos opciones que le ponen a la sociedad y entonces la despolitización de la economía tiene, si vos das vuelta a la taba del otro lado, tiene un costo que es polarizar la sociedad y decirle, bueno, no hay terceras vías, no hay caminos intermedios, hay, o sos, o elegís libre mercado o totalitarismo, o comunismo, o un costal donde cabe casi cualquier cosa porque para el Sogaray o los Venegas Lynch, ellos lo dicen, esto lo dicen retomando a Hayek, el socialismo, la socialdemocracia, el comunismo, el totalitarismo, el fascismo, el desarrollismo, todos pueden ponerse en un mismo casillero porque todos tienen un hilo en común, es verdad que hay diferencias de grado, pero todos tienen un hilo en común que es la intervención del Estado en la economía y la intervención del Estado en la economía es intervenir la libertad económica de los individuos y eso lleva a que, como se entiende que la libertad económica es la base de todas las libertades, cuando vos tocás la libertad económica, lo dicen ellos, cuando vos tocás la libertad económica, hay una filosofía muy importante y una concepción antropológica, cuando vos tocás la libertad económica empezás a tocar todas las demás libertades incluso la política por eso ellos dicen la libertad política en última instancia es un medio, el fin es la libertad económica, el fin de un Estado y de un gobierno tiene que ser garantizar la libertad económica, que tengamos libertad política o no para eso es un medio. ¿No es una negación de la antropología? ¿De cómo se construye una sociedad? Es una forma de ver al ser humano y ellos tienen Von Mises, por ejemplo, Ludwig von Mises que es como el gran padre de lo que hoy llamamos neoliberalismo, que escribe en los años 20 de por qué el socialismo no podría ser viable económicamente, tiene un libro que escribe en 1949 que se llama The Human Action, la acción humana, y donde dice que el ser humano lo que hace todo el tiempo es proponerse fines, esto es una visión del ser humano antropológica, proponerse fines y buscar medios para cumplir sus fines. Dice, en este punto todo ser humano actúa como un empresario porque eso es lo que hace un empresario, tiene como una función empresaria en sí mismo y la función empresarial dice algo que está más allá, no importa que vos seas laburante, seas asalariado, otro sea el dueño del capital, todos nos comportamos como empresarios, entonces hay un proyecto ahí de desclasar, ¿no es cierto? De vernos a todos como que sean parte de lo mismo. Y aparte hay una mirada totalitaria también, hay una mirada de que el ser humano se comporta de esta manera, tiene esta libertad porque la libertad es un concepto polisémico, acá lo que se propone es una sola forma de libertad y de ejercer la libertad, que es la libertad económica. Que es la que determinan ellos, que no la ponen en la mesa de discusión en última instancia. Por eso digo, hay unas cuestiones acá que este me parece que es el gran truco, la gran astucia, poner en agenda ciertos temas, poner que es todo el mal, yo no voy a negar que la política argentina tiene problemas, tiene agujeros por todos lados, eso ya lo sabemos, sería cínico no reconocerlo. no soy con el dedo, pero está la cuestión de que el problema siempre es la política y que la economía, bueno, si vos la dejás andar bien, funciona, que es la política la que le pone obstáculos, sin embargo, si uno ve todos los proyectos liberales a nivel mundial y en Argentina, el liberalismo o el neoliberalismo, si hablamos después de los 40, nunca prescindió del Estado. Ojo porque la idea no es... Yo te iba, mira, iba a preguntarte y te la iba a dejar picando, pero bueno, podemos empezar ahora ya que me introdujiste en el tema. La mirada de mi ley es achicar el Estado declarativamente, pero, y lo repito acá por enésima vez, dicho por alguien que fue entrevistado por mí, Rocco Carbone, dijo, no te equivoques, es fascismo puro, ¿por qué? Porque no quiere achicar el Estado en términos absolutos, los quieren achicar para vos, pero los quieren para ellos, para manejarlo ellos. Es decir, despedir gente del Estado puede ser un ahorro, pero ese ahorro no es que va para el pueblo, va para ellos. Es decir, hay un aprovechamiento de determinadas posturas que, así como niegan el Estado, se lo comen el Estado, es decir, se lo comen ellos, no es que lo quieren anular. ¿Sí? Sí, conozco el trabajo de Rocco Carbone y coinciden muchos puntos lo que he tratado de discutir es no creer, esto lo podemos dejar para otra ocasión, está bien, está bien, de que a mi ley le cabe el mote de fascista, me parece que no va por ahí, no es fascismo, el fascismo es estatista, en todo caso. Pero él dice que cuando llegan al poder son estatistas. pero el tema es cómo toman al Estado, cómo piensan al Estado, y yo pienso que es un error, por lo menos desde mi punto de vista, calificarlos de fascistas porque son otra cosa, no sé, busquemos otro nombre, pero no, me parece que no se puede comparar. Bueno, vos sabés que está planteando algo que a mí me gusta mucho que ocurra en este programa porque Rocco en algún momento lo planteó, vos estás planteando una alternativa diferente, los que nos están escuchando de algún modo van a reflexionar, o por lo menos eso pienso yo, con respecto a cómo definir las cosas. Lo importante es las consecuencias de ese transcurrir, me parece, ¿no? Lo que hay que pensar acá es la idea que se tiene del Estado. El fascismo tiene una idea de Estado, que es una idea muy particular, histórica, que se da entre los años 30 y 40, no todo es fascismo, porque después también caemos en tirarle el mote de fascismo a cualquier, digo, el peronismo también se decía que era fascista, a la izquierda se le dice que es fascista, entonces me parece que terminamos banalizando los términos en principio. Ahora, ¿qué tiene el neoliberalismo respecto al Estado? Esto lo dice claramente Al-Sogaray, en varios libros que publica, pero lo dice en un libro que publica en el año 68, siendo embajador de los Estados Unidos por el régimen de Organía. El problema del Estado no es el tamaño en sí, el problema del Estado es cómo interviene y lo que hay que hacer es no gobernar en contra del mercado, según Al-Sogaray y muchos neoliberales, alemanes, estadounidenses, etcétera, sino gobernar para el mercado y a favor del mercado. ¿Qué es gobernar a favor del mercado? Es lo que conocemos hoy en día en la jerga, establecer reglas de juego claras, trazar la cancha para que la empresa metan los goles, seguridad jurídica, generar un clima de confianza, eso se hace del Estado y también es desindicalizar, correr obstáculos, que no sabemos cuáles son, pero nos podemos imaginar, correr obstáculos del camino para que impere el libre mercado, ahí no se prescinde del Estado, sino que conceptualmente y en la práctica también, se le da otro tipo de función, que es promover el mercado. Es moldearlo para que trabaje para. Exactamente, que es promover determinado tipo de libertad, promover el juego económico, promover la competencia, promover la competencia. ¿Y qué significa promover la competencia? Bueno, en los conceptos que tenemos de competencia del neoliberalismo ellos lo dicen claramente, para que exista competencia tiene que haber desigualdad. Si todos somos iguales no hay competencia. Darwinismo, Darwinismo social. Eso lo habla Hayek, el tipo de Darwinismo social, dice, las sociedades van evolucionando culturalmente, no es un darwinismo donde nos devoramos entre nosotros, sino que las sociedades van evolucionando cultural y socialmente y ese tipo de evolución, dice, se da espontáneamente, se da en forma natural y no puede ser, dice, el error que tiene el socialismo, que puede tener el peronismo también o cualquier política que busque una justicia social es querer intervenir sobre un proceso que se da espontáneamente. y querer regularlo cuando hay desigualdades que son naturales, que son naturales porque todos tenemos distintos talentos, todos tenemos distintas capacidades y son desigualdades que obviamente te van a generar en las posiciones sociales. Escalafones. Te van a generar escalafones y no van a, dice, y eso no, no sé, es un error querer regular eso. Vamos a tener que hacer una pausa y vamos a tratar de profundizar estos términos después de la pausa. Estoy dialogando con Pablo Méndez que es doctor en filosofía, postdoctorado en ciencias sociales, licenciado y profesor en ciencia política y una serie más. No lo vamos a ensalzar más porque estamos aprendiendo y después al final sí voy a decir cuánto aprendimos que es finalmente el desafío de este programa. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Nosotros Otros. Enseguida volvemos con Nosotros Los Otros En Radio Capó Estamos aquí Mandanos un WhatsApp Mandanos Sarasa y Noticias 11 65 16 44 46 Noticias Política Sergio Massa y Axel Kicillof encabezan un acto por el Día de la Lealtad. Los candidatos de Unión por la Patria presidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires hacen un cierre de campaña conjunto en la cancha de Arsenal de Sarandí en Avellaneda a cinco días de las elecciones. Están presentes distintos gremios intendentes bonaerenses representantes universitarios y referentes sociales entre otros sectores. El Papa Francisco dijo que la guerra es la gran enemiga del diálogo universal que necesitamos. El sumo pontífice así lo expresó durante una entrevista exclusiva con TELAM desde el Vaticano. Creo que el diálogo no puede ser nunca nacionalista solo. El diálogo es universal. Hoy día, más que nunca, con toda la facilidad de comunicación que hay y todo, ¿no? Por eso yo hablo de diálogo universal, de armonía universal, de encuentro universal. Claro, contra esto ciertamente el enemigo es la guerra. Desde que terminó la guerra mundial hasta ahora hubo guerras en todos lados. Desde la segunda guerra mundial hasta ahora hubo guerras en todos lados. Fue lo que me llevó a decir que estamos viviendo una guerra mundial a pedacitos, ¿no? Que ahora nos damos cuenta porque se acercó la guerra esta mundial. Santa Cruz. Llegó una nueva turbina y componentes para las represas Jorge Zepernik y Néstor Kirchner. El presidente de Energía Argentina destacó que la llegada de este equipamiento y los más de 2.800 trabajadores que hay en este momento en la obra demuestran el fuerte impulso que se le está dando a este proyecto. Agustín Jerez resaltó en ese sentido las gestiones que realizó el ministro Massa para reactivar los desembolsos de la República Popular China. Los equipos que arribaron al puerto santacruceño de Puntaquilla serán trasladados en camiones y carretones a los respectivos obradores. Más información en telam.com.ar TELAM 78 años de historia avalan nuestro presente proyectan nuestro futuro TELAM TELAM tan nuestra tan argentina www.telam.com.ar Seguimos en Radio Caput con Nosotros Los Otros Pablo Méndez está aquí en el estudio Nosotros Los Otros estamos tratando un poco de mirar la situación actual pero con la ayuda de una reflexión histórica de un buceo hacia la historia de la Argentina y en realidad historia de teorías económicas ¿no? Y porque este Miley hoy tiene la trascendencia que tiene y me decías algo en la en el en la pausa que me dijiste algo reciclado de Miley me gustó la definición decila por favor al aire y de algún modo desarrollala ¿no? que es una idea Miley uno de los grandes fuertes que tiene ¿no? de cara al discurso y a cómo interpelar a la sociedad civil es el famoso discurso anticasta ¿no? la política sería una casta que esto es una idea muy que también es muy antigua que se viene discutiendo te diría desde fin del siglo XVIII que la política sería una casta bueno en el siglo XVIII la casta era la nobleza ¿no es cierto? y viene a proponer al mercado y las relaciones del mercado como un lugar de relaciones transparentes donde todos somos iguales donde todos jugamos con nuestras fichas con nuestras capacidades y en última instancia quien queda arriba y abajo depende de su esfuerzo y de sus talentos ¿no es cierto? entonces se pone la política como el lugar de la casta y el mercado como el lugar de una especie de mecanismo transparente que le da a cada cual lo que merece ¿sí? esa sería como la prueba empírica de lo que está diciendo porque no se cumple nunca es más teórico que empírico claro porque pero el paso cuando no se cumplen la culpa la tiene la política claro entonces hay una idea también que esto de la anticasta que me parece que hay que revisar porque en los años 70 aparecen acá en Argentina viste que se habla a veces de fundaciones team tans que todos los partidos candidatos vienen con sus fundaciones su grupo de referencia exactamente le escuchamos mucho bueno en los años 70 se forman en Argentina tres grandes fundaciones una de ellas es la fundación mediterránea presidida hoy por Carlos Meconian el economista de Patricia Bullrich en el eventual caso de que ella llegue a la presidencia la fundación mediterránea tiene un instituto que fue nombrado otra vez por Cristina Kirchner en el último discurso que dio el estudio del instituto de estudios económicos sobre la realidad argentina y latinoamericana y heral después la fundación mediterránea se llama así porque nace en Córdoba financiada por empresas cordobesas después tenemos la fundación la fiel que también es una fundación importante que se forma en los años 70 y después tenemos el SEMA el centro de estudios macroeconómicos argentino porque es importante que después se convierte en universidad y se llama USEMA porque es importante prestar atención a estos lugares porque el SEMA fue el primer lugar en Argentina que empieza a mandar economistas a Estados Unidos para que se formen en la escuela de Chicago no sé si por ahí pasó desapercibido pero en la última en el último debate Gary Becker cuando le preguntaron sobre el tema de la seguridad nombró un economista de la escuela perdón Milley nombró un economista de la escuela de Chicago Gary Becker premio Nobel de Economía y sacó una teoría para explicar el tema del que citó un texto de Gary Becker crimen y castigo de cómo bueno hay que hacer que el crimen sea más costoso digo Gary Becker se me confunden porque son un punto todo mismo porque tiene mucho en común el discurso Milley tiene mucho contacto con economistas de la escuela de Chicago de hecho uno de sus perros se llama Milton Milton Friedman Milton Friedman es el gran creador del monetarismo del monetarismo que te explica que la inflación es producto de la emisión monetaria que se hace desde el Estado ahora quienes estaban en el SEMA en el Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos lo fundan Carlos Rodríguez voy a poner acá para no alejarme del micrófono Carlos Rodríguez que después fue secretario de Política Económica de la Nación entre 1997 y 1998 y está con Milley viene del menemismo sí después tenemos a Roque Fernández autor intelectual del Plan Bonex tal vez algunos de los oyentes se acuerden que fue el Plan Bonex en el 89 cuando este fue el que generó la hiperinflación los depósitos que estaban que superaban el millón de australes te daban te dejaban con el millón de australes y después te daban un plan y decía que el Estado te lo devolvía a 10 años y eso después empezaba a alargar de menos y los ahorristas perdieron muchísimo muchísimo capital Roque Fernández además fue presidente del Banco Central durante el menemismo y ministro de Economía después de la salida de Cavallo son todos intelectuales formados en la escuela de Chicago otro es Emilio Ocampo el que sería el presidente el último presidente del Banco Central en un eventual gobierno de Milley otro economista de la USEMA formado en la escuela de Chicago son todos hay Darío Epstein está también hay toda una serie de economistas que apoyan a Milley que vienen de los años 90 y que son como una casta reciclada dejame que te haga una pregunta que a lo mejor escapa un poco al análisis que estás haciendo pero que tiene mucho que ver la renta de esos tiempos la renta que se le quitó al trabajo porque todas esas políticas económicas terminaron saqueando el trabajo ajeno el trabajo de la clase trabajadora por si lo ponemos en clase ¿dónde fue a parar esa renta? ¿dónde está? y esa renta hay toda una bueno yo no soy economista pero digo hay toda una serie de números que avalen y que habría que poner arriba de la mesa pero ha habido una pérdida en lo que es a nivel mundial en lo que es la repartición de la torta como se suele decir la repartición de lo que se produce en un país y en el mundo se ha ido concentrando cada vez en pocas manos y esa renta generalmente va a parar al capital financiero el capital financiero que uno lo puede decir libremente y es uno de los grandes problemas que hemos tenido históricamente en la argentina y el endeudamiento también el capital financiero el problema que tiene que es un capital que circula que es volátil y que no tiene patria no tiene pasaporte yo le digo así no puede ser regulado por los estados y hoy se le ha dado una vuelta más todavía de rosca que es con las bitcoins las bitcoins no son moneda emitida por el estado entonces ahí tenés una desregulación de la moneda que es muy grande muy difícil de controlar y que produce muchísima volatilidad a nivel económico ¿y esto no le resta argumento a toda esa camada de economistas que hablan de no entorpecer el trabajo o no entorpecer el desarrollo de la economía generando pobreza generando acumulación en pocas manos ¿cuál es la justificación que encuentran ellos para avalar lo que dicen? lo que pasa que eso corren el foco de discusión y le echan la culpa de todo el estado el problema siempre es el estado el estado que te obstaculiza que te cobra impuestos que no te deja avanzar y yo a veces yo lo que veo que acá sería para otra discusión que ha habido en los últimos años toda una suerte de terciarización de responsabilidades donde tanto empresas privadas pero también el estado nos ha transferido responsabilidades que hoy en día gestionamos desde los celulares antes donde ibas y hablabas con un empleado ahora es bajate la aplicación y resolverlo vos hay toda una transferencia de responsabilidades que antes ocupaba gente de carne y hueso tanto en el sector privado como en el estado que ahora tenemos que autogestionar nosotros estos modelos de sociedad vienen con un hoy hablamos de los proyectos antropológicos también de las figuras de ser humano que traen el ser humano en estos modelos de sociedad y en estos modelos económicos es un autogestor se gestiona todo la educación la salud los afectos el trabajo la capacitación por eso Milay es bastante coherente cuando dice que quiere fundar aquí en la Argentina un ministerio del capital humano el capital humano es un concepto de Gary Becker que hablábamos hoy que es que cada uno es como todos somos capitalistas desde ese punto de vista y voy a decir pero que capital tengo yo yo no tengo una fábrica no tengo una tenés el capital emocional conformate con eso pero el capital humano es el capital que uno tiene para hacer cosas por ejemplo yo podría decir desde este punto de vista bueno tengo un capital para que me permite hablar y dar clase es una sofisticación de la definición de esclavitud en última instancia a ver demos vuelta un poquito al discurso y digamos a ver finalmente si lo que ellos proponen produce una acumulación en pocas manos de riqueza quiere decir que a ver la riqueza es una sola es una torta única si yo te doy a vos tres tercios vamos a suponer el 90% de la torta vos vas a gozar de ese gusto de la torta y quedan 10% para repartir entre muchos es hambre bueno lo que pasa es que acá hay una idea de que el progreso es infinito que la riqueza se puede crear infinitamente no es que lo que vos te falta lo tiene otro en tu última instancia en este discurso lo que vos te falta lo tiene el político entonces que obviamente algo de rato también hay hay ciertos puntos donde donde puede bueno se exacerban algunos agujeros pero digo lo que hay que poner en discusión acá es la concentración económica si y la idea de que bueno no es que para que haya super ricos como hay hoy tiene que haber altísimos niveles de desigualdad porque es la promesa de que todos bueno podemos descubrir y ser también como no sé los más y digo y eso genera es como que es un camino abierto para cualquiera y lo que no nos muestran es que todos tenemos distintas espaldas a la hora de competir no es lo mismo el que tiene formación tiene una familia atrás tiene herencias tiene toda una red de contención que la persona que sale a competir a competir entre comillas no y se las arregla se las rebusca como puede el neoliberalismo no ve a todos como pequeños empresarios inversores nosotros mismos pequeños capitalistas que invierten en su capital igual se siguen llevando se siguen llevando la renta de mi trabajo lo que pasa es que ahí se borra la desigualdad porque en principio somos todos iguales todos podemos competir y si vos te falta y hay que hay un este es el gran truco me parece que hay que problematizar vos podés tener malestar yo o cualquiera podemos tener malestar en nuestro trabajo no podemos estar conformes con lo que ganamos no podemos estar conformes con la forma en que trabajamos con las condiciones en las que trabajamos el neoliberalismo desde los discursos neoliberales el mundo es algo que no se puede cambiar es algo que está dado no se puede cambiar es estanco e inamovible es estanco de hecho Miley dice el cambio climático es algo que no tiene nada que ver con el ser humano no se puede cambiar el mundo no se puede cambiar la única camino que nos dejan es cambiarnos a nosotros mismos cuando vos tenés un problema yo tengo un problema cualquier ciudadano tiene un problema el único camino que le queda es cambiarse a sí mismo si vos estás desconforme con tu salario bueno este motivate más esforzate más suena a pastor tiene algo tiene un componente y ahí es donde te voy porque nos quedan pocos minutos tenemos ahí unos 15 minutos un poquito menos es donde quiero y ahora sí a la propuesta inicial mía de llamarte por las fake news digo todo esto se apoya en una corriente o teoría de la comunicación de la que el fake news es parte porque si no no habría forma de de convencer a tanta gente no es solamente el no estudiar la historia no reflexionar sobre lo que nos pasó y que que se haya vaciado el acervo cultural social y no nos acordemos lo que pasó en los 90 o los 50 sino que está apoyado por una fuerte eh primero en lo que vos dijiste al principio eso me gustó ¿no? es decir aprovechar la la sensibilidad o la vulnerabilidad inmediata ¿sí? te falta para comer no llegas al sueldo los pibes no tienen el laburo pero pueden uberizarse bueno siempre el tema ahí perdón te interrumpo porque es importante y se engarza un poco con el tema de la fake news también la respuesta a todo la causa y la respuesta a todos los problemas en esta visión de ser humano que se tiene en este proyecto de sociedad que traen estas ideas liberales neoliberales es la motivación por eso aparece después tanto libro de autoayuda tanto coaching tanto discurso motivacional ya no queremos líderes políticos a los alfonsinos o los grandes estadistas sino que queremos una suerte de directores técnicos que nos motiven no que vayan a un país más igual que te motiven y pensar bueno esto lo decía Macri también pensar al país como un equipo como si fuéramos un equipo que competimos pero no podríamos competir con Alemania ya lo dijo Macri eso es palabra mayor pero está el tema de que toda la respuesta a todo el problema está en uno mismo y ahí se borra la sociedad cuando vos decís bueno me va mal y no ves que hay una distribución desigual de la renta que hay gran desigualdad del mundo sino que sos vos el culpable que te vaya mal y es porque no estás motivado bueno eso después hay que ver con todas las cuestiones que se están generando todo esto es una fábrica de generar problemas de salud mental en un punto porque cuando vos sos el responsable de todo lo que te pasa y si no tenés un salario digno si no tenés un trabajo que te guste porque no estás motivado esto lo que te genera es frustración genera grandes dosis de frustración y cuando uno está frustrado y está mal está mal anímicamente está abierto también esto lo digo mucho con la pandemia a recibir cualquier noticia y a tomarla como verdadera bueno ¿cómo se construye entonces ahí una fake? la fake news generalmente funcionan han funcionado mucho nosotros lo vimos en la pandemia que hubo una bueno hubo una de hecho la OMS se hablaba de estaba la pandemia del COVID y la infodemia ¿no? por la cantidad de fake news que empezaron a circular a propósito del COVID que nos llegaban vos fíjate tienen como distintas características yo diría tres primero siempre nos entran cuando estamos vulnerables cuando estamos emocionalmente vulnerables pensar en la pandemia sí, sí, sí pensamos en la crisis hasta el día de hoy la estamos sufriendo sí, totalmente segundo siempre no nos llegan a través de medios hegemónicos medios hegemónicos por ahí pueden tomar después nos llegan a través de un familiar de un conocido alguien en quien tenemos confianza siempre la fake news llega por el celular por el whatsapp generalmente y tercero la fake news lo que viene a hacer es a cristalizar a endurecer ideas que yo ya tengo preconcepciones que yo ya tengo a fortalecer a fortalecer prejuicio a fortalecer entonces por eso son tan difíciles de combatir y son como un virus ¿no? que te lo inoculan y te empieza a afectar son difíciles de combatir porque a veces tienen es como una mentira que se construye con pedazos de verdad tenés una fake de ejemplo de las vacunas me acuerdo mucho dame una que sea muy notoria y muy ridícula de las vacunas que tenían nanochip ¿te acordás? para vigilarnos que eran las vacunas rusas y voy a decir bueno los nanochip existen claro que existen existen ah bueno tiene que tener una condición tiene que tener cierto anclaje en algo de la realidad exactamente en Rusia yo fui vacunado con la Sputnik muchos de nosotros fuimos vacunados con la Sputnik y después había un conflicto hay todavía lo vemos a nivel mundial no estaba tan desarrollado como ahora hay un conflicto geopolítico entre Rusia Estados Unidos Europa y se decía que era toda una suerte de insertar nanochip para generar un sistema de vigilancia vos fijate como con un contexto donde hay cosas que son verdad hay un conflicto geopolítico entre Rusia China entre Rusia China Estados Unidos y Europa el nanochip es algo que existe nos estamos vacunando como unir pedacitos de verdad y generas una y se acerva la paranoia también el estado mental cambia la conspiranoia te diría claro la conspiranoia porque se presta mucho el paso siguiente de la fake news vos empezás a engadenar fake news y lo puede hacer cualquiera en un punto que es lo más peligroso empezás a generar conspiraciones teorías conspiranoicas que perera yo en un momento las estudiaba mucho que para el año 2030 íbamos a estar todos con un chip todos vigilados contame por qué se formó vos formaste parte de ese grupo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología ciencia anti fake news ahí está contame un poquito cómo se creó quiénes fueron los que se sensibilizaron a este mecanismo que responde a intereses muy particulares y muy concretos responde a intereses económicos responde a intereses económicos y políticos la fake news la fake news los primeros casos que se ven es con la campaña electoral de Trump ahí es donde se empieza a hablar más de la fake news y después en la pandemia por supuesto respecto al grupo ciencia anti fake news se funda en abril mayo del 2020 en plena pandemia cuando estamos en cuarentena lo funda la idea original viene de una investigadora del CONICET colega que es Soledad Gori ella empieza a juntarse con otros colegas del CONICET la mayoría somos del CONICET pero también hay de otras está Victoria Enis que es periodista científica es bastante multidisciplinario pero la idea en principio son inmunólogos biólogos que se juntan y decir bueno esto que te están contando no es así el COVID no funciona así salieron a desmentir una serie de cuestiones muy desde la nada sin ningún tipo de financiamiento el grupo ciencia anti fake news no cuenta con ningún tipo de digamos no es financiado ni nada es todo muy autogestivo como todo lo es en esta época respondiendo al liberalismo digamos pero bueno tratar de con las herramientas que teníamos yo me metí más tardíamente y desde el lado de las ciencias sociales porque no soy biólogo no estoy formado en ese tipo de ciencia a tratar de dar un análisis más conceptual y se hizo mucho hemos participado en muchos espacios en Tecnópolis hasta hay un Instagram que se llama sin sentir fake news en una época era desmentir 3, 4 fake news por día y teníamos gran cantidad de seguidores obviamente esto después con la pandemia se fue con la post pandemia como se habla ahora se fue transformando y dejó de si cuando entramos a conocer un poco más y el conocimiento puede llegar a derretir esa fortaleza yo te diría mirá te dejo una apuesta más a ver dale yo te hablábamos de fake news teorías conspirativas todo esto en el año 2020 21, 22 y hoy tenemos la inteligencia artificial inteligencia artificial filosóficamente trae un gran problema que ya estaba presente con la fake news pero acá se exacerba que es que uno no va a poder saber que es verdad y que es mentira bueno la fotografía la fotografía esa que ganó el premio hay una del papa ¿no? del papa con el famoso con la campera uno va a tener que ir a constatar la muerte de José Luis Perales la supuesta muerte de José Luis Perales que tuvo que él mismo muy loco tener que salir de mentir su muerte digo uno vamos a llegar a un momento donde vamos a llegar a lo que se llama un empirismo básico de que para creer realmente que lo que te están diciendo es cierto vas a tener que ir y comprobarlo con tus sentidos es grave eso digo grave porque vamos a vivir en muchas verdades al mismo tiempo y no vamos a saber que es verdad y que es mentira hice un meme me voy a elogiar por lo que no, digo hice un meme el otro día diciendo que la inteligencia artificial nos va a quitar la posibilidad y la belleza de admirar lo imperfecto y me parece que va a pasar eso porque la perfección va a pasar a ser el estándar cuando en realidad es lo que nos diferencia y lo que nos relaciona es muy interesante eso no lo había pensado así pero yo creo que hay que la misma gente que lo desarrolló y se tengan cuidado con esto porque no se sabe que consecuencias bueno yo te voy a confesar algo parte de la producción de programas que yo hago no solamente este mucho baso en la inteligencia artificial por la facilidad que tiene en concatenar mis preguntas no tengo que volver a reiterar todo el prólogo de la pregunta ahora yo recibo información en una de las páginas de inteligencia artificial recibo unos datos en otra recibo otras pero hay conceptos filosóficos que me tira al final de mi empresa que siempre tiran para el mismo lado siempre es occidental y cristiano por decirlo de alguna manera y tiende a la armonía lo que resulta bastante complejo si digamos que uno no quiere caer en el discurso que la tecnología es mala buena al contrario es una herramienta el tema es que el desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos años una herramienta es un lavarropa una herramienta te sirve para resolver un problema de la vida doméstica el tema que pasa con todo lo que recibimos a través del celular y con todo lo que hacemos a través del celular entre esas cosas usar la inteligencia artificial difundir a veces fake news comunicarnos usarlo como despertador eso es más que una herramienta eso hay autores que dicen que es como una prótesis que ya está articulada con nuestro cerebro digamos el celular hoy en día vos te acordás algún número de teléfono algún colega no me acuerdo el de mi mujer a la que llamo el celular hoy en día memoriza por nosotros claro aparte le hablo y le digo llamá a mi mujer y llama a mi mujer no me da otra hay muchas funciones cognitivas que nosotros estamos dejando de hacer y que le estamos depositando en el celular y ojo porque después perdés el celular y parece que caes en el medioevo claro bueno pero te voy a dar otra respuesta que dio Juan Carlos Volnovich aquí en este programa también cuando yo le decía bueno pero los pibes pierden la capacidad no me dice escribe mucho más que antes gracias al telefonito entonces hay contradicciones que las vamos a tener que ir resolviendo por supuesto la tecnología es un avance enorme de la humanidad bueno el uso como todo el uso de la economía yo creo que las próximas generaciones van a estar más preparadas así como nosotros tenemos el ojo entrenado para mirar televisión y distinguir cosas bueno fíjate que nos pasó otra cosa muy interesante a los que de alguna manera tenemos cierta cercanía con el arte yo estoy acostumbrado a mirar fotografías y a editar filmes videos de forma paisada horizontal y el teléfono nos viene a cambiar toda esa concepción eso tiene que ver con la mirada que uno tiene la mirada está inclusive estudiada va de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha y nos están cambiando el eje de apreciación el ojo nos están cambiando el ojo y yo creo que tal vez en el futuro los chicos de ahora tengan el ojo más entrenado para distinguir esto lo hizo la inteligencia artificial es probable yo creo que porque ya nacieron en esto Pablo Méndez Pablo Méndez la tecnología nos dice también que el horario es algo que debemos respetar es sagrado y tenemos que entregar el programa bueno la verdad que aprendimos mucho charlamos con Pablo Méndez vuelvo a repetir doctor en filosofía postdoctor en ciencias sociales licenciado y profesor en ciencia política investigador del CONICET profesor de la universidad de Lanús y profesor también de la UMET te agradezco infinitamente que hayas llegado hasta aquí y nos hayas por lo menos movido el pensamiento un poquito así como estimularlo para que pensemos que es lo que nos pasa a nuestro alrededor parece importante mirar la realidad con otra dimensión y yo te agradezco infinitamente agradecido soy yo por el espacio todo espacio donde uno pueda más o menos difundir un poco lo que piensa y mover un poco está bueno señor Martín Lóz allí en los controles te agradecemos también la participación aquí en nosotros nosotros nos encontramos la semana que viene aquí martes 17 horas gracias hasta aquí nosotros los otros de hoy los esperamos el próximo martes a las 17 horas aquí en Radio Capó en la guerrilla los hijos del conflicto las pandillas las listas negras los falsos positivos los periodistas asesinados los desaparecidos los narcogobiernos